La urticaria es una enfermedad alérgica que se expresa en piel como un exantema máculopapular, es decir, con bolitas y manchitas que pueden ser de diferente tamaño, pueden ir de 1 a 3 milímetros de diámetro y pueden o no pegarse entre sí lo que llamamos confluencia, pueden ser solo ronchas o ser solo manchas, generalmente tenemos la combinación de los mismos, pueden ubicarse en cualquier parte del cuerpo, depende del paciente si tienen o no preferencia por un sitio y se distingue este exantema porque da comezón, es decir, es pruriginoso, puede cambiar de lugar, lo llamamos migratorio y puede ir y venir, lo llamamos evanescente porque se puede quitar y es ocasionado por algún factor ambiental. ¿Qué es la urticaria? A veces nunca establecemos la causa real de la misma, pero cuando es inmediata, es decir, que acaba de aparecer, casi siempre encontramos la causa que la ocasión. La urticaria se distingue, como decíamos, por tener ronchas y estas ronchas como distinción tienen comezón. Este prurito es intenso y generalmente es migratorio y transitorio, es decir, no dura todo el tiempo y puede cambiar de lugar. La comezón que tienen por todas partes puede o no ir acompañada de ronchas y no dejan cicatriz estas ronchas o esta comezón, lo que sí deja cicatriz es el rascado. Podemos tener también manchas en vez de las ronchas o pueden combinarse entre ellas. La urticaria se trata con antihistamínicos. También preferimos usar antihistamínicos de segunda generación, es decir, los que no causan somnolencia. Inicialmente los damos por el tiempo necesario, es decir, mientras se quitan, pero a veces los tenemos que sostener por periodos prolongados de tiempo. También podemos usar preventivos como antileucotrienos o la combinación de los mismos y tratar de evitar las causas desencadenantes si es que las logramos identificar. Siempre viene al caso descartar otros padecimientos de base que hayan cooperado para estos síntomas y tratarlos para quitar el padecimiento.